la siguiente información no tiene como finalidad dañar ni segregar odio entre las diferentes etnias que conforman línea ecuatorial el vídeo es simplemente informativo las fuentes utilizadas son el libro de los does de augusto ianga pendi un libro basado en profundas investigaciones de manera objetiva considero súper importante conocer la historia y esta es parte de ella muchas gracias monanga no vamos a hablar de dos cosas o dos datos importantes en esta historia que voy a contar sobre guinea ecuatorial que son las etnias y las regiones en las que está dividida guinea ecuatorial guinea ecuatorial está compuesta por cinco etnias principales la fan la búbila nobunes a la visión y la andoe y también en ecuatorial está dividida en dos regiones principales que son la región continental y la región insular entonces me preguntaréis y por qué nos cuentas esta historia es porque en el principio las regiones y las etnias estaban relacionadas la región continental estaba habitada por los fan los noes y los vicios y en la región insular los anuboneses y los bubis pero hoy cada uno va donde quiere porque el territorio no le pertenece a nadie y ahora que ya conocéis la relación entre las regiones y las etnias vamos a pasar a los orígenes a las procedencias de las tres etnias que vamos a tratar hoy que son la visión la fan y la andoe los noes según el libro de augusto y angapendi proceden del noreste de áfrica empezaron a asentarse por el norte del río etembo y por el sur del río muni hacia el siglo 13 los noes sufrieron las atrocidades de la trata de negros entre los siglos 16 y 19 los vicios procedentes de camerún y gabón empezaron a penetrar en el territorio ecuatoriano hacia el año 1830 se componen de varias tribus y su etnia cuenta con tribus afines en camerún gabón y congo brava vi los fans son de origen sudanés pero se establecieron muy tarde en la zona de influencia cultural bantu así que se consideran semis bantúl o sudanés bantú proceden del noreste africano de la región sudánica se establecieron en el norte de camerún en el siglo 13 donde permanecieron durante largo tiempo los fans empezaron a penetrar en el territorio ecuator guineano en los años 1837 y 1839 desde el año 1830 los noes mantuvieron varias luchas en sitios diferentes contra la incurren corrupción visión acabaron haciendo las paces y situarse junto a ellos poco después entre 1839 y 1843 sostuvieron luchas en diferentes lugares contra los fans por la penetración de estos en el territorio en cuyos enfrentamientos con los luchadores de la avanzadilla fan murió en el combate comba comba era el jefe de la tribu venga la tribu venga es una de las tribus de la ene andoe y continuaron los enfrentamientos durante décadas o sea continuaron los enfrentamientos de andoes vicios contra fan durante muchas décadas hasta que por fin en 1885 las dos comunidades tanto andoe como fan intentaron llegar a un acuerdo de armisticio que se llamó y con gongomo y sin bella educa es como decir de poner las lanzas y sustituirlas por los tambores era el cese de las hostilidades dando fin a la contienda hicieron un impacto de no agresión y el respeto de los bienes y posesiones que se habían adjudicado hasta entonces ese pacto es conocido como el pacto de bendungue para que no haya problemas entre los fans los vicios y bendue por problemas territoriales dividieron en la región continental para los fans la aldea siguiente al monte bendungue que es bendungue a 70 kilómetros de la costa y que les pertenecía les llamaron nye fan entrada al territorio fan la frontera entre comunidades ndoe y fan con este acuerdo el territorio de los ndoes quedaba reducido desde río etembo a río muni pero qué pasa que los pactos de 1885 no se llegaron a cumplir por parte de tribus clanes y familias fan que violaron sistemáticamente los acuerdos que habían hecho continuando con las hostilidades y la ocupación de la zona andoe y repitiéndose los enfrentamientos